Vale, pues lo que estaba diciendo, venimos aquí y no tengo para hacer esto. Vale, vamos a mejorar todo eso para poder meter por aquí cositas y entre esas cositas es generar jaguita. ¿Este es jaguita? No sé si es que se mete aquí. No tengo muy... Ah, pues sí. Va generando aguita. Vale, 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 vale. Vale, vale. 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 No sé por qué Pero presiento Que voy a necesitar Bastante ¿Qué? No sé por qué No sé por qué No sé por qué Pero eso es felicidad Se muere en la cama Se me muere Esto no tiene que ser muy saludable No sé por qué No sé por qué Vale Eso es Es de carabono Vale Y es este cobre No sé por qué Pero el cobre Ha decidido ir a por mí No sé por qué Ahora dejo de hacer esto Porque daré por hecho Que con esta cantidad De... De... De tal Tengo más que suficiente Ahora... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... vale y aquí ya tenemos esto dime cosas en el generador de hidrógeno para transformar carbono y agua en hidrógeno vale generador de hidrógeno eso está positivos hidrógeno no vale generador de hidrógeno no tengo desbloqueado el generador de hidrógeno se hidrogenerador es esto entonces no vale necesito dos de dos de estos y esto esto es como ir más rápido así tío por la inercia en plan cayendo ¿sabes? no 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 Yo puedo poner Un momento Puedo poner Rollo Que esto siempre tenga Veinte De esto tenga siempre Veinte No Vale No funciona exactamente así Dicen a lo mejor Puedo ponerle Rollo Que sea solamente Veinte Por favor Vale Voy a ponerle Vale 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 Carbono y agua Vale 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 Para esto en teoría hace tanque de hidrógeno Vale 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 ¿Cómo se siente ser Un día más viejo que ayer? Duro, la verdad Bastante duro Ay, no, me equivoqué Este no era Era esto lo que quería hacer ¿Por qué el juego es tan chill? A mí me encanta, tío Que sea como súper tranquilito Hoy Vamos a sentirnos octogenarios Y Relajarnos Haciendo lo que mejor sabe hacer El ser humano Que es Destruir todo lo que toca Yo puedo romper esto No Si tienes Yo soy como los perros Pero peor, ¿no? O sea Por cada año son 20 más ¿Eso qué es? Vale No sé para qué quiero madera Pero seguro que para algo importante Tengo algo para mejorar El pico El pico Tengo el taladro Pero no, no Yo quiero mejorar Mi pico Mis compañeros de clase Me pillaron El móvil abierto Sobre la mesa Y vieron ¿Qué es lo que tienes ahí? Como para Coño, una vaca Gente Pau Cuando lleguemos a la vaca ¿Le quieres poner un nombre a la vaca? Podemos tener a la vaca paca Pau Y cuando tengamos ovejas Cuidado Pau 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 Ovejas en el espacio Ovejas en el espacio Es un juego como Superchill Pero de repente Te ponen esta canción Deja como ¿Ah? ¿La C qué hace? ¿Esto qué es? Ah, bueno, claro Es que no tengo el escáner No, pero No, no es como que de repente Tienes pinta de que vas a mirar para atrás Y vas a ver Yo qué sé Un gusano gigante Pasar por ahí Que te vaya a comer O mirar para allí Y ver un agujero negro O algo Eso es como Tan, tara, tan, tara, tan, 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 tara, tan, taran Que es en plan Oye Si voy a morir Dímelo No, agujero Agujero Hijo de Hijo de mi vida Agujero Un agujero de gusano Un agujero negro ¿Cómo va a ser una mujer o un negro? Giras para allá y ves una mujer Y tú ¡No! ¡Aceones! Madre mía Este Adoro un poco 70% de rebaja ¿Eso qué significa? Que por cierto Ahora que has dicho el tema del dinero Tengo que meter una cosa En 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 los dineros que tengo Vale Ala Ya lo he cambiado 18 pavos Tengo unas ganas Tengo unas ganas De que De repente Alguna serie que tengamos Tire pa'lante Y Y poder traer cosas nuevas Vale Vale Hablando de lo de anuncios Ahora Ahora os comento una cosa Que modifiqué al otro día Y os cuento Eh Que tiene que ver Porque Porque joder Como el juego Estamos hablando de una pérdida Interesante Pero yo que sé Si mensualmente Eh Conseguimos tal Y tampoco salen tantos juegos Interesantes ¿Vale? O sea Al año realmente Jugando cosas Nuevas Eh A lo mejor Sale Que te gastas 200 pavos ¿Sabes? Como mucho 200 300 pavos Pero es lo que te digo Si mensualmente Conseguimos que Alguna serie Tire pa'lante Ay no Pues va a ser verdad Y todo Que Que no quieren Que lo escuches Eh Pero yo que sé De repente Llegar un momento En el Que deciros Gente Vamos a hacer Esta serie Que me habéis pedido Durante un montón de tiempo Vamos a jugar La saga De no sé qué Vamos a hacer No sé cuál Vamos a ¿Sabes? Pues se la odio Ya toma por culo Esa es No pasa nada Eh Voy a estar una Un rato largo En el que El audio Va a ser Así que Tampoco va a cambiar mucho Pero es lo que te digo O sea Llegar un momento En el que Realmente El único problema Que pueda tener Sea mi cabeza Que de repente Un día Esté agobiado De más Y ya ¿Sabes? Ese Ese es mi 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 top Por así Por así decirlo El llegar a un momento En el que realmente Pueda decir Gente Vamos a hacer esto Y hacer cualquier cosa ¿Sabes? Y a lo mejor Pues yo que sé Todos los meses Me Dedicar del porcentaje Usable Diez euritos Eh Que meta En Steam Todos los meses ¿Sabes? Y ir pillando Todas las rebajitas Y que de repente Aparece un juego Tal Que se puede comprar Pues se compra Y que no se puede Pues no se puede Pero en general El decir